¿Qué colaboradora ha enseñado las bragas y quién se ha largado llorando de Supervivientes 2018? Carmen Gaona muestra sus partes íntimas y se da un beso en la boca con Carolina Sobe. Una martes más, la gala especial de Supervivientes 2018, en Tierra de Nadie se convirtió en un espectáculo erótico festivo en el que importó más lo que pasaba en el plató que lo que sucedía en la isla. El 5 de junio de 2018 vimos de todo, desde la ropa interior de una colaboradora, al llanto descontrolado de otra, pasando por un beso lésbico. La estrategia es muy buena. Tres galas semanales, ha llegado a haber cuatro, DSV suponen muchas horas de contenido que rellenar y en Honduras no pasan tantas cosas como para cubrir esa cantidad de minutos. Por ello, el plató de las distintas galas se ha convertido en un reality aparte. En SV, en Tierra de Nadie nos tienen acostumbrados al libertinaje más absurdo. Los colaboradores se las apañan cada semana para montar su circo particular en el que no faltan insultos, despelotes y lágrimas. El 5 de junio de 2018, la gala comenzó con Jorge Javier Vázquez preguntándole a su colaboradora, Carmen Gaona por su vida sexual. La mujer de chiquetete se negó a contestar pero acto seguido, su compañera Carolina Sobe, en plena discusión, intentó desnudarla, dejando a Gaona, literalmente, en bragas. Carmen dijo que Carolina quería convertirla en lesbiana y Sobe, bromeando, aseguró que sí, que había que probar de todo. Siguiendo con la comedieta, ambas mujeres terminaron besándose en la boca y restregándose por el suelo del plato. El dolor de Orinana Pero también hubo lugar para el drama. Una semana antes, Oriana Marzoli, extronista de mujeres y hombres y viceversa además de antigua superviviente, había confesado haber roto con su novio Luis pero entonces no pareció que le afectase. Pero el martes 5 de junio de 2018, Marzoli se hundió. Todo comenzó cuando Jorge Javier Vázquez dijo. Hoy Oriana está muy aburrida. Ella, entonces admitió. Llevo una semana entera llorando. Me han dejado. Vázquez quiso animar a Marzoli gastándole bromas pero ella no reaccionaba y leyó en voz alta los mensajes que en ese momento Oriana estaba recibiendo vía WhatsApp. No llores. Relájate, anda. Mira, también te escribe Yasmina, y RYM, que a esa la conozco, eres la mejor. Pero el apoyo de sus seres queridos no consiguió que Oriana mejorase y la joven de origen venezolano terminó por irse del plató entre lágrimas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!